¡Gracias! ¡Gracias! Paisajes Coloridos fueron reemplazados en mil decimas de fe juntos por esqueleto ¡Gracias! ¡Gracias! Y, fueron con ella ¿Quiénes buscaban el cuerpo muerto de sus queridos seres en las penas de las netas? Mar de tierra no se estaba de llorar, lágrimas de sangre Más arriba y por encima de todo tipo natanería solo porque es un poco más de su ambición Jajajaja Se ha pasado varias veces por estos capos llenos de cereza fominales cantan de lugar en lugar destruyendo todo como verdaderos monstruos Demorando cada grisa de conciencia hasta que los hombres solares desgasearon hasta el punto que el estado lunar dejó la luz en el olvido ¡Gracias por ver el video!